Bueno, hoy es martes día de recibir a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan, Naty? ¿Todo bien? Bien. Vamos a repasar algunos temas económicos. Casi que lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio, porque uno de los temas que plantean, como vienen haciendo tanto ellos como desde la Unión de Exportadores, es lo que los perjudica el atraso cambiario. Y parece que se empezaron a tomar algunas medidas, Germán. Bueno, lo que tenemos acá, y vamos a arrancar, es justamente la medida que tomó el Banco Central la semana pasada, que es lo que vemos en la gráfica. Esta es la tasa de interés, es una aproximación a lo que podríamos entender como el precio del dinero, y es el instrumento que tiene el Banco Central justamente para gestionar la cantidad de dinero que circula en la economía a efectos de cumplir con sus objetivos. Cuando la tasa sube, ¿viste? Toda esta zona roja, es justamente cuando el Banco Central lo que hace es intentar enfriar la economía para bajar la inflación. Cuando la tasa baja, de alguna manera lo que intenta hacer es estimular la economía abaratando el crédito. Entonces, lo que nosotros teníamos es que, de alguna manera, cuando la tasa es muy alta, o alta, lo que pasa es que las colocaciones, los títulos en pesos, si se quiere, son más atractivos que los títulos en dólares. Eso hace que las personas, los bancos, las empresas, de alguna manera, vayan al peso en detrimento del dólar, y eso es lo que tira para abajo el dólar. Entonces, de alguna manera, esta variable es la que ha estado en el corazón del debate que venimos registrando en los últimos meses sobre el atraso cambiario. En particular, justamente, los reclamos son para el Banco Central de que baje la tasa de interés justamente para darle piola al dólar. De hecho, se había filtrado que días antes el presidente, en el piso 40, les había adelantado a los empresarios que el Banco Central iba a hacer lo que terminó haciendo. Eso fue un problema. Y eso es un problema institucionalmente, porque de alguna manera el Banco Central tiene que tener esa autonomía, que no la tenemos legalmente, pero deberíamos tenerla. Es decir, que esté aislado de las presiones, en particular, porque la presión, justamente en este caso, es consistente con rebajar la tasa para darle piola al dólar, en particular, atendiendo estos reclamos. Entonces, eso había pasado la semana antes, y esta es la variable que ha estado en el corazón del problema. Lo que hizo justamente el Banco Central fue confirmar lo que el presidente había señalado y bajó el precio del dinero, cosa que es consistente con un tipo de cambio que puede empezar a aumentar. Bien, ¿esto cómo incide en la inflación? Bien, esto vamos a la siguiente placa y lo que vemos es el contexto en el cual se tomó la decisión. La inflación, acá esto quedó un poco entregrado, pero la inflación es la grisecita punteada. Esa es la inflación general, lo que vemos. ¿Viste? 3,8, cómo cae, que es una inflación totalmente, ese es el nivel más bajo desde el año 2005. Pero acá lo que hacemos es el jueguito de agarrar la canasta de productos del IPC y lo separamos entre la evolución de los precios que son afectados por el tipo de cambio, porque son productos que o exportamos o importamos y esa es la línea naranja. Fíjate que en realidad eso crece a menos del 2% anual. Es decir, un montón, eso no es técnicamente correcto, pero hay una parte relevante de lo que es la caída de la inflación que justamente se explica por el efecto del tipo de cambio. Justamente acá es lo que se ve en la naranja, fíjate cómo baja. Y la otra, que lo que refleja es el precio de los productos, típicamente servicios que son transados a nivel doméstico, es la celeste que todavía está por encima del rango meta. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cambio tan bajo perjudica y genera todos estos reclamos, pero también constituye justamente una ayuda en este frente de la inflación, porque lo vemos justamente en la naranja. Y eso, ahora vamos a ver en la tercera placa cuál es la contrapartida, que de alguna manera es el tema del tipo de cambio. Hablabas de cuánto pesa el peso, valga la redundancia. De cuánto pesa el peso, exactamente. Entonces, lo que tenemos acá es la evolución de nuestro peso uruguayo. Y tenemos el piso que tuvimos hace dos semanas y media, ese 37.5, donde justamente las alertas de las personas que estaban reclamando, los agentes que estaban reclamando, saltaron. Porque de alguna manera en marzo el tipo de cambio cayó bastante. Y eso explicó que en marzo, de hecho, la inflación mensual fue nula. Pero lo que estamos viendo, y es una conjunción de cosas, es que ahora, a partir de lo que fue esta medida, y lo que está pasando en el mundo, eso tiene que ver, por un lado, con lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, que es justamente el que tiene la maquinita de imprimir los dólares. Lo que está pasando en Estados Unidos es que la inflación está aumentando. Y eso es consistente con un dólar que se fortalece. Y eso tiene que ver con conflictos a nivel internacional. Y además, encima vos tenés el impacto sobre incertidumbre que generan los conflictos internacionales. Entonces, simplificando mucho la realidad, vos tenés, de alguna manera, que ese movimiento, que es bastante abrupto, fíjate que son casi dos pesos en dos semanas y media. En dos semanas, claro. Es casi un 5%. Se explica, o en el contexto en el que se da, es justamente en el contexto donde el Banco Central afloja la tasa de interés, donde Estados Unidos está teniendo un problema con la inflación, y eso es consistente con un dólar que se fortalece a nivel global. Todas las monedas les está pasando lo mismo. Y sobre eso, también con la incertidumbre que está generando el aumento de las tensiones en el marco de los conflictos geopolíticos que tenemos en el mundo. Cuando el mundo se entrevera, cuando pasan este tipo de cosas, el dólar oficia como un refugio, y eso hace que el dólar se fortalezca, como un refugio seguro que se llama. Entonces, tenés como esos tres factores que, de alguna manera, cambiaron totalmente la situación que teníamos una semana atrás con la situación que tenemos hoy, justamente porque el dólar subió casi un 5% en nuestro país. Y cuando lo mirás en el año, de hecho, empata. Viste que la variación es nula en el año. O sea, esta es la variación desde que empezó el año y ahora empató. Con esa subida estamos igual que lo que estábamos el 31 de diciembre. Otras monedas, si ves el gráfico, igualmente se depreciaron contra el dólar. Pero en este caso, nosotros veníamos con una variación negativa, como México. Pero con el cambio de estos últimos días, en particular el saltito casi vertical, empatamos y estamos en el mismo nivel que teníamos al comienzo del año. Dos cosas. La primera, que ya te pregunté antes, si es bueno o malo. Para unos es bueno, para otros es malo. Depende para quién, claramente. Esto, naturalmente, va... Si esto se continúa y se profundiza, vos vas a ver cómo el componente de la inflación empieza a subir. Y, naturalmente, si la inflación empieza a subir, comprime más la recuperación de los salarios del poder de compra. Y eso en un año electoral, naturalmente, tiene sus implicancias desde el punto de vista de la economía política. Pero desde otro punto de vista, como el que veníamos recién, bueno, naturalmente, justamente, el reclamo en el sentido de la competitividad del país, que, naturalmente, está... Que también repercute en muchas cosas, obviamente. Que también repercute, no tan directamente en el bolsillo, como uno siente. Lo primero que siente es que, de alguna manera, las cosas se carecen. Claro. Y, en definitiva, pagar Netflix, viajar es más caro. Sí, pero cuando mirás un poco más, justamente, entendés que tampoco es sostenible tener un tipo de cambio en 36, 34, para una economía de las características de la nuestra. Y, en base a estas medidas que está empezando a tomar el Banco Central, ¿se puede esperar que siga subiendo en este ritmo? Y, bueno, en este ritmo, lo que pasa es que creo que responde más a esto que está pasando en el mundo, en particular con Estados Unidos, que siempre es lo que miramos, porque es donde está la maquinita de hacer los dólares, y con lo que está pasando con estos conflictos. Porque, de alguna manera, eso genera incertidumbre y, en la incertidumbre, el dólar se fortalece. Es decir, las monedas se deprecian o, lo mismo, el tipo de cambio sube. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Germán. Seguiremos y seguiremos con este tema, seguramente. Es un tema recurrente para los uruguayos. Sí, obvio. Hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Ya siempre.